Vamos a cambiar de información, sectores afines a Franklin Gutiérrez han tomado las instalaciones de Adepcoca. La nueva directiva de Adepcoca está convocando además también a la unidad del sector. Continúa el conflicto interno en la Asociación Departamental de Productores del Ajo de Coca, Adepcoca, ya que los productores afines a Franklin Gutiérrez mantienen una vigilia en las instalaciones de la dirección de Adepcoca. Mientras, la nueva directiva manifestó que provisionalmente tomarán el hospital de los productores cocaleros como un centro de acopio de los productores. A mí directamente yo ya estoy conduciendo desde aquí, desde nuestro segundo previo de lo que es Adepcoca, que es nuestro hospital, que también tenemos que echarlo a andar, esto tiene que funcionar como nuestro seguro de vida para el socio productor de coca. Esto tiene una construcción de más o menos 7, 8 años, ha estado de un elefante blanco. Queremos que funcione como un hospital, estamos trabajando para eso. Irene Elena Flores es oriunda de la comunidad de Arapata y en elecciones fue elegida como la nueva secretaria de la Asociación Departamental de Productores del Ajo de Coca, quien manifestó que el trabajo más complejo es poder desarrollar la unificación de los productores de la hoja de coca. La unificación es, pues, hermanas, ahorita nuestros hermanos que ya cesaron dos años han estado siempre confundiendo como han estado confundiendo hasta el día de ayer. No, ahora nuestra tarea es que la gente deje de estar confundido y ya llamar a la unificación y tener un solo pensamiento y un solo alineamiento también. No obstante, paralelamente a las elecciones de la presidenta ejecutiva de ADEPCOCA, existe otro grupo reunido en la sede ubicada en la zona de Villa Fátima y de ahí ratificaron su confianza a Gutiérrez, mientras los productores manifestaron que no puede existir divisiones tras el trabajo que se desarrolla en la región de los yungas. ¡Gracias!